Bueno, bueno, bueno. Al final de los tres decretos, reales decretos que quería aprobar el gobierno ayer, dos pasaron y uno no. Curiosamente, quien le salvó el culo a Pedro Sánchez fue Junts per Catalunya, pero no todo el culo. Hay una parte del culo de Pedro Sánchez en la que ha salido un pequeño o grande grano. Ese pequeño o grande grano se llama Irene Montero y Podemos, que fueron precisamente los que tumbaron el tercer real decreto, el único que no pasó. Y era el decreto a través del cual Yolanda Díaz, el decreto de Yolanda Díaz, iba a conseguir subir las cuotas del paro alrededor de unos 90 euros a los parados. ¿Cómo puede ser que un partido que defiende al pueblo, que defiende el poder adquisitivo de los más débiles como es Podemos, vote en contra de un decreto tan importante? ¿Qué puede haber pasado en las filas de Podemos para que esto sucediera? ¿Cuáles son las motivaciones psicológicas? Sí, motivaciones psicológicas que están detrás de este movimiento de Podemos y de Irene Montero, te las voy a contar todas en este vídeo. Ah, y quédate hasta el final, porque al final del vídeo te hablaré de la hipótesis que podríamos barajar para considerar que todo esto no es más que una demostración acerca de cómo los políticos tratan de parasitar las instituciones. Venga, vamos con el vídeo. Sí, sí, señor. Este es un claro caso en el que se van a analizar las motivaciones de una parte que supuestamente debería estar alineada en cuanto a principios y valores con otra parte, porque coinciden en este aspecto, defienden a los más desfavorecidos, defienden a los débiles, defienden a los pobres, defienden la lucha obrera, defienden a los parados y a los desempleados. Pero, antes que todo y antes que a ellos, defienden a sí mismos. Sí, señor. Y esto es lo que ha pasado. Al final, cuando se trata de salvar el culo, pues cada cual barre para casa. Y esto es lo que ha hecho Irene Montero ayer para tumbar el real decreto con el que Yolanda Díaz se iba a colgar la medalla de haber conseguido subirle el subsidio a las personas en desempleo. Pero, ¿qué hay detrás de este movimiento de Irene Montero? ¿Por qué Podemos no ha querido alinearse con Yolanda Díaz? ¿Qué ha pasado con todo esto? Y al respecto, hay dos motivos posibles, dos explicaciones. La oficial y la oficiosa. Vamos a ir con la oficial. Este es el argumento que dio Irene Montero en televisión y en su Twitter. Lo tenemos aquí. Los recortes no se negocian. Se puede mejorar el subsidio por desempleo sin recortar las pensiones de los mayores de 52 años que lo perciben. La austeridad y los recortes no pueden volver a nuestro país. La mayoría progresista está para avanzar en derecho. Es decir, que aquí Podemos se ha inventado el hecho, no hay que se lo haya inventado, es decir, se ha inventado como argumento el hecho que, tal como tiene diseñado el decreto Yolanda Díaz, esa medida supondría un recorte para los mayores de 52 años que perciben ese subsidio, por lo que yo haya podido entender. Pero nos lo va a explicar claramente aquí Irene Montero en una declaración que le han pedido diera hoy. Vamos a escucharla. Entonces, creemos que es muy importante que se mantenga una máxima que en los últimos años la ciudadanía española ha ganado, que es que los recortes no se negocian, que los recortes y la austeridad no son ni una buena gestión de la economía, ni algo que beneficia a los ciudadanos y a las ciudadanas. Durante mucho tiempo, Susana, te acordarás, nos decían que eso era la única posibilidad de gestionar, que eso era una buena gestión económica, que si subíamos el salario mínimo o aumentábamos derechos íbamos a romper la economía, pero por suerte eso ya hemos demostrado con el anterior gobierno, con el gobierno de coalición, que no solamente era mentira, sino que cuando se interviene el mercado del alquiler o el mercado de la energía, cuando se sube el salario mínimo, cuando se mejoran los derechos de la ciudadanía, eso es bueno para España. Por supuesto, bueno para los ciudadanos y las ciudadanas que tienen más posibilidades de vivir y no solo de sobrevivir y también bueno para los datos macroeconómicos. Por tanto, que retiren el recorte, ojalá no hubiesen llegado hasta el extremo de tener que someter ese recorte a votación, los recortes no se negocian, al menos esa es la posición de Podemos, y que traigan ese subsidio, tienen como te digo, el subsidio entraba en vigor en junio, por tanto tienen tiempo suficiente para ya mismo traer ese real decreto de mejora del subsidio con otros elementos que también eran positivos sin el recorte y los votos de Podemos estarán ahí para ampliar derechos, pero nunca para justificar un recorte. Es decir, que para Podemos esta medida suponía un recorte para los subsidios de las personas mayores de 52 años, entonces Podemos ha dicho que no. Es decir, fueron a buscar un argumento por el cual esa medida podía suponer un menoscabo de las condiciones de un colectivo y entonces en base a ese argumento decidieron tumbar esto. Esta es la razón oficial, pero detrás de esta razón hay otra razón que es la oficiosa. Y es, eso es una especulación, pero vamos a verlo porque hay que hilar fino a nivel psicológico. Ese decreto es un decreto de Yolanda Díaz. Al aprobarlo, Yolanda Díaz hubiese conseguido una serie de méritos que le hubiesen catapultado claramente en todas las televisiones para poder hacer alarde de esta medida y colgarse las medallas. Bien, hubiese obtenido cuota de pantalla, mucha cuota de pantalla. Irene Montero no hubiese tenido ninguna cuota de pantalla. Al votar en contra, los medios de comunicación, ¿qué han hecho? Han ido directamente a Irene Montero a entrevistarla. Fíjate, te estoy poniendo una entrevista de Irene Montero. Irene Montero hoy se ha dado un paseo por todas las redes, todos los medios de comunicación para argumentar ese motivo. Por tanto, ocupando cuota de pantalla. Y ocupar cuota de pantalla es importante para que Podemos no desaparezca. Cuota de pantalla que Podemos consigue mantener es cuota de pantalla que le quita a Sumar y a Yolanda. No hay que olvidar que Sumar y Podemos pescan votos en el mismo colectivo, dentro de la misma franja de población. Es el mismo nicho de mercado. Por tanto, en la medida en la que uno de los dos partidos desaparece de la percepción del colectivo que podría votarles, tendrá menos posibilidades de obtener votos en próximas elecciones. Entonces, precisamente, votos son los que necesita Irene Montero para concurrir a las elecciones europeas. Tanto es así que, a principio de semana, si no recuerdo mal, el domingo o el lunes, salió este vídeo de Irene Montero. Hola a todas, todos y todes. Compañeras y compañeros, os pido vuestro aval para presentarme a las primarias como candidata de Podemos a las elecciones europeas. Estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos para presentar una candidatura a la altura de los retos que tenemos por delante. Hacer política para transformar España y Europa. Ser valientes y tener fuerza suficiente para seguir impulsando las transformaciones feministas, por la paz, de justicia social, antifascistas y de cuidado del planeta, aunque nos digan que es imposible. No conformarnos con parches, sino ir a la raíz de los problemas y demostrar que es posible todo lo que ahora nos vuelven a decir que no se puede hacer o que vamos demasiado lejos o demasiado deprisa. Os pido vuestra confianza y os pido por eso también vuestro aval para ser la candidata de Podemos a las elecciones europeas. Juntas, con las razones y la esperanza intactas, porque sabemos que a pesar del coste político que nos quieren hacer pagar, sí se puede. Fíjate lo que pone Irene Montero. Puedes dar tu aval en procesos2024podemos.info hasta el 11 de enero. Es decir que hoy vencen los avales que necesita Irene Montero para concurrir a las votaciones europeas. Y claro, qué mejor escaparate hoy que Irene Montero salga por los medios de comunicación hablando en lugar de desaparecer detrás de todos esos éxitos de los que estaría haciendo alarde hoy Yolanda Díaz. Pero qué es lo que piensa Yolanda Díaz al respecto. Fíjate qué es lo que dijo. Ayer la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados y las paradas españolas. Ayer han tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a las mujeres transfronterizas, las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y a Melilla y a trabajar. Pues con el voto en contra de Podemos, de Vox y del PP, hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que hoy con el voto en contra del PP, de Vox y de Podemos se quedan sin subsidio por desempleo. Han votado no a que hoy los trabajadores de la agricultura eventuales en España no tengan subsidio por desempleo. Esto lo ha hecho el PP, Vox y también Podemos. Han votado no a que hoy los parados españoles que cobren un subsidio de 480 euros lo percibieran con un importe de 90 euros más, 570 euros más al mes. Han votado no hoy al permiso de lactancia que llevamos pidiendo los padres y madres españoles por un tiempo de hasta 28 días. Han votado no a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras que perciban el subsidio pudieran compatibilizar este subsidio con una actividad laboral. Han votado no a una mejora en la negociación colectiva, también de los trabajadores de la cultura. En definitiva, han dañado a nuestro país. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, hoy ya les anuncio que este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional y en cuanto esto de trabajo del salario mínimo con la subida que vamos a presentar el viernes se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país. Ha visto a Yolanda Díaz haciendo extorsión emocional sobre Vox, PP y Podemos que han votado no a unas mejoras y por tanto, unas mejoras para todos los españoles y por tanto han perjudicado a los españoles. Podemos incluido. Pero fíjate lo que ha dicho Yolanda Díaz al final. Como no puede instalarse Yolanda Díaz en la derrota, necesita siempre transmitir una imagen de persona ganadora, ha saltado al siguiente objetivo. Salario mínimo interprofesional. El viernes declararemos esto. Entonces ya tiene prevista la siguiente movida. Dentro de la agenda de Yolanda Díaz, cada X tiempo debe de haber algo con el cual puedes salir al balcón a anunciar medidas mejoras que beneficien a los españoles con el fin de ocupar esa cuota de pantalla y a su vez excluir por efecto contrario a Podemos de esa cuota de pantalla. Y con esto aquí están los dos motivos por los cuales Podemos no ha votado este decreto. El oficial han ido a buscar algo que podría suponer un perjuicio, perjuicio realmente para una franja muy pequeña de la población, y basándose en ese elemento han vetado un beneficio a una franja de la población aún mayor. ¿Cuál puede ser la motivación de todo esto? El motivo oficioso, que es conseguir robar cuotas de pantalla, hoy a cuotas en los medios de comunicación, hoy a Yolanda Díaz para esa pugna entre Sumar y Podemos con el fin de parasitar al máximo los medios de comunicación y de ahí asaltar a las instituciones. Bueno, este es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, pulgarcito hacia arriba, like, compártelo, compártelo con otras personas para que conozcan las reales motivaciones de algunos políticos a veces o al menos conozcan hipótesis y puedan valorar alternativas a la hora de analizar el comportamiento de nuestros políticos. Y además, comenta, comenta en los comentarios qué es lo que te ha parecido todo esto. Activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser mañana. Obviamente, con esto es todo. Un beso muy grande. Nos vemos en el próximo. Mua! Mua! Gracias por ver el video.